Madrid, Atocha, saludos amigos, Strayaway Félix, hoy es sábado, sábado de viaje, vamos hacia la antigua ciudad de Toledo, venga conmigo, vamos, que se va el tren. Buenos días gente, Dios me los bendiga a todos, me levanté a las 6 de la mañana, voy a desayunar ahora, voy para Toledo, y tengo que, me voy a encontrar con una de las hermanas, o no sé, varias personas, o no sé, pero por lo menos una de las hermanas que estuvimos allá en Israel, y ella se ofreció para darme el tour de, de acompañarme al tour de Toledo, irme a Toledo, vamos a ir en el tren, ella vive aquí, donde es que voy, para aquí, para la B, mira esto, tempranito en la mañana, a tomar mi café, pues anoche fui al restaurante de aquí mismo, deliciosa la comida, y nada, esto, muy buena, muy buena, me tomé una buena copa de vino de un, un Rioja, las parcelas, un Rioja, muy buen vino español, y toda la comida estuvo buena, un jamoncito, y hace tiempo que no comía, así de bien, me comí anoche, eran los cachetes de lechón, quizás los había comido antes, pero nunca, que el plato, son los chicks, o sea, los cachetitos de lechón, y están suaves, bueno, aquí, bueno, bien, voy a llevar aquí a esta área, donde es el desayuno, ahí ya los llevé, así que aquí a la izquierda, allá está la salida, donde están los taxis, y lo bueno aquí, es que estoy cerquita del aeropuerto, hay siempre taxis, ahí al frente, y bien conveniente quedarse aquí, Buffet Madrid, vamos allá, en este sitio, para allá, para el desayuno, hoy está cerrado la mitad, bueno, tengo mi desayuno, tengo omelé con queso, y carne, tengo salchicha, tengo bacon, el omelé también tiene jamón serrano, tengo mi jugo de china, tengo jamón con queso allá, pan, tengo café con leche, un capuchino, así que estoy rompiendo todas las reglas, todas las reglas que hay, por haber, y lo delicioso, que saben, bueno gente, ahora sí que me voy, fui y desayuné, estuvo, a otro nivel, muy bueno el desayuno, yo creo que hasta comí de más, y nada, esto, voy a coger un taxi, tengo que llegar hasta la estación de Atocha, ¿se acuerdan Atocha, donde hubo el atentado, bueno, el taxi está en el extremo opuesto, del hotel, aquí amanece a las, 8 y 15, de la mañana, fue que salió el sol, ya son las 8 y 30, así que ya llevan 15 minutos de sol, ya comencé la caminata de hoy, como le dije ahorita, voy hacia Atocha, donde hubo el atentado, terrorista hace años, en marzo, fue en marzo, y, de ahí voy a tomar un tren, para llegar a Toledo, no sé cuán frío este, está en los 40 aquí, va a estar ventoso, allá en, en Toledo, así que, me dicen que es más frío, también allá, pienso que es más alto, y hace frío, así que veremos, pero por lo que se ve, va a ser un maravilloso día, va a estar soleado, que eso influye en la mente, porque a veces, no está tan frío, pero como está nublado, se siente más frío, me explico, y si está nublado, tu mente me dice que está frío, fue comentado, me gusta que el hotel, que está allá abajo, hotel, mediodía, a ver María, esa es la hora, que me gustaría levantarme, mira estoy aquí en Madrid, puerta de Atocha, al mudema, grandes salidas, así que voy por aquí, bajando, a ver si me encuentro con la hermana, y lo que van a estar aquí esperando, no sé ni quién viene, Atocha, bueno, venta de billetes, ticket sales, me dijeron que cogiera el tren, el ave, el ave es el más rápido, que lleva, mira, el ave, el ave María, pero no veo, vamos a ver, Skoda, bueno, me dijeron que está en la zona Renfe, que va a Toledo, aquí lo dice, mira está el ave ahí, pero yo creo que, vamos Renfe, ah, el ave también es Renfe, voy a ir a la zona Renfe, donde será, donde habrá ahí, así que voy a ir bajando, hacia la zona Renfe, está bonita la estación, bueno, ya sea las 9 de la mañana, había quedado acordado, en verme aquí a las 9, así como ven, así que voy bajando, zona Renfe, que va a Toledo, Zona Renfe, Toledo, a las 9 y 15 hay uno, vamos para allá, bueno, no era allá, era en la primera planta, así que voy bajando, hacia la zona Renfe, pero aquella era Renfe, también decía Toledo, ahora no entiendo, pero le pregunté, a la muchacha allí, me dijo no, es abajo el primero, ahí está la zona de seguridad allí, así que, por aquí ando tío, bueno, está lleno esto aquí, y no veo a, a la hermana, así que, le dije estoy frente a Calcedonia, pues esta es la zona cero, la planta baja, zona cero, así que, sigo aquí esperando, antes de comprar los tickets, bueno, aquí tengo a mi hermanita, Alicia, se acuerdan de ella, de allá en Israel, pues ella es mi tour, del día de hoy, ella la Tiger, del día de hoy, y fuimos a la máquina, no pudimos sacar el ticket, me llevó a otra estación, tampoco era allá, así que llegamos a esta, gracias a Dios, que tengo un tour, un guide, un guía turístico, porque si no, el resto del grupo, no quiso venir, porque que hace frío, ya, mucho frío, mira, y ella anda como si tuviera, el polo norte, y yo estoy asfixiado, con este nada más, ya yo estoy que, pero, vamos a ver, porque me dijeron, que ayer Toledo, hace mucha brisa, y hace mucho frío, así que todavía es posible, que el que tenga frío, soy yo, y ella va a estar cómoda, pero caminando allá, queremos ir a varios lugares, que ya yo tengo marcado, y vamos a disfrutar del día, vamos a tratar de regresar, como a las tres y media, como a las tres y media, vamos a ver, o sea, si Dios lo permite, y nada, estamos aquí, bueno, esto gente, volvimos a la, a la burocracia, cogimos el número, esperamos pacientemente, el siento aquí, cuando llegamos allá, ah, van para Toledo, no tienen que buscar, coger el turno, que diga Toledo, Toledo hoy, así que regresamos, y ahora estamos de turno, otra vez, igual de silencio, para facilitar la comunicación, ¿cuál es? Ya anda como loca, bueno, ya tenemos los tickets, gracias a Dios, tenemos, el primer tren, que encontramos, a las 12 y 15, que quede grabado, nos íbamos a las 9, la máquina nos dijo a la 1, y venimos aquí, a las 12, así que, regresamos, como eso de las 6, que es el más temprano, que regresa, ay Dios mío, pero nada, estamos en Victoria, son que hora es, a ver que hora es, 9 y 28, así que vamos a tomar un café, ¿qué crees? ¿qué crees? vamos al café, estamos de viaje con Alicia, está, vamos a dar una vuelta, por afuera de, vamos, ah pues, perfecto, o si quede, vamos, tú eres la tour, la guía, así que vamos, mira que bonita la estación, mira, parece como algo romano, aquí vemos, que están reparando, esta sección, de la parte de afuera, de la estación Atocha, pero muy bonito, siendo un buen trabajo, voy a dar un aumento, de sueldo, y ese es el ministerio, de agricultura, wow, estamos dando una vuelta, ya que, vamos a cruzar, antes que el BMW, nos pase por encima, estamos dando una vuelta, ya que tenemos que esperar, unas, unas tres horitas, nada más, y aquí vemos, la construcción, ¿para qué lado vamos Alicia? ok, nos vamos de shopping, ¿verdad que no? la mujer está en loca, con el shopping, wow, mira aquí, la entrada principal, cuando terminen esto aquí, a otro nivel, muy bonita, llegamos a la feria, de libro, cuesta, de Moyano, o sea, que en mi barrio, hay una piscina, Alicia, la piscina de Moyano, y aquí Moyano, tiene libros, allá tiene librería, allá tiene piscina, aquí tiene libros, Moyano, y vamos a ver, algunos están abriendo, todas estas casitas, ahí pues, Alicia me dice, que durante, primavera e invierno, pues, se llena, este lugar de, de personas, que tienen sus libros, y sus, para vender, pero, hoy va a ser un día bonito, y posiblemente, pues, muchos de los dueños, se animen, ya vemos algunos, varios, que están, sacando sus mercancías, sus libros, y son libros, usados, verdad, son libros usados, son libros usados, y, a un buen precio, y no es un anuncio, pagado, ella, está diciendo, que sí, que, y, habrá uno aquí, sobre, sobre, sobre Félix, tiene, todos los idiomas, muy bonito, pero, este es un sitio, como para estar el día, wow, aquí, tú puedes estar, un día completo, si estas tiendas, estuvieran, abiertas, aquí, tú puedes estar, el día completo, mirando, los libros, de cada persona, que tiene, y, les preguntas, por libros, y ellos te buscan, ah, también, esto, o te refieren, a otro vendedor, que los tenga, verdad, sí, o te ofrecen, traerte, para, ok, sí, que ya tienen, guardado, ahí vemos, que tienen los discos, LP, y, también, también, puedes traer, libros usados, y los vendes, y los vendes, al lado, a un dólar, cada libro, cada libro, y miran, los CD, de música, seguro, que muchos, son originales, sí, todos, todos, muy bien, aquí se ve, de los, las insólitas, wow, el problema, con los CDs, los DVDs, es que, Europa, tiene una versión, y si tú eres, del lado del mundo, que yo soy, pues, posiblemente, no los puedas ver, porque aquí es PAL, y nosotros, somos en este, SC, pero los libros, los puedes comprar, porque es la misma versión, lo puedes leer, en cualquier país, vamos por aquí, seguimos caminando, espero que no se nos vaya, el tren, bueno, aquí vemos una estatua, algo muy interesante, porque estamos aquí, en el pasillo este, en la, esta plaza, de los libros, Madrid, a Pío Barroja, 17 de marzo, del 80, y le han puesto, libros aquí, y aquí vemos uno, que me aplica muy bien, guía práctica, de viajar, porque eso, me hace falta, en mí una buena guía, y también, tengo que estar, pendiente, a la situación, del mundo, porque si vas a viajar, tiene que estar, expuesto, el siglo XX, historia universal, los problemas, de la paz, guau, esto, el que puso, estos libros aquí, era como medio profeta, ese no sé qué es, este, tampoco, no tiene, ese crepúsculo, en Oslo, ese es Noruega, y vamos por aquí, el, 16, 16, ¿verdad? 10, 5 y 1, ¿verdad? 16 jornadas, de archivos municipales, no, esa no me interesa, y, no lo alcanzo a ver, ese está haciendo frío, corre, ¿no? cuerpos, y almas, oh, ven, cuerpos y almas, y este, el peregrino del tiempo, peregrino del tiempo, ese soy yo, y en el 91, y hablaban de los impuestos verdes, que ahora nos están crujiendo, con todos los impuestos verdes, así que la situación del mundo, desde 1991, ya se, es profeta, que puso estos libros aquí, así que no sé quién fue, pero gracias, por esa gran enseñanza, aquí vemos este edificio, parece algo así, de Rusia, al ortodoxo, ese, ese tipo de construcción, y vamos a cruzar, por lo pronto se debe, ¿verdad? Porque ya iba a violar la ley, Alicia, y aquí vienen los, los corredores, esa gente me dan ánimo de correr, pero, ya se me quitó, aquí vamos a cruzar ya mismo, así que en verano, aquí debe ser hermoso, esos árboles, verdecito, todo esto bien verde, y estamos, este es el parque de retiro, parque de retiro, vamos allá, a ver, hago el de solas, 9 y 56, y aquí, mira las flores, parece repollos, parque de retiro, y aquí está, para si eres más alto que esto, pues no puedes pasar, así que Alicia pasó sin problemas, porque te doblaste, lo mejor vienen en envases pequeños, y el veneno también, y, no te habías dicho eso, bueno, iba a seguir por aquí, pero, la guía turística me dice, no, vamos hacia el lago, el lago es por aquí, más cercano, así que vamos al lago, guau, mira que lindas estas flores, oye, parece que la primavera, está a la vuelta de la esquina, está el clima, está loco, porque estamos en invierno, todavía estamos en febrero, estamos en los últimos tiempos, a mí el problema de la primavera, es el polen, que me da mucha alergia, el polen de las flores, mira, sí, pero como ayer, como ayer estuvo lloviendo, pues no hay polen, porque se lava, pero si deja de llover, por un tiempo, vas a ver mucho polen, polenizando por ahí, ok, aquí hay una estructura, estamos llegando al lago, oye, ese es Google Maps, pero yo, me va el tren, te voy a, te voy a indicar, que es curioso, ok, vamos a ver, ah, ahí se ve, no, hay una estructura que hay aquí, no, es un monumento, un monumento, ok, no, si no, es un monumento a mí, la fuente del ángel caído, muy interesante, o sea, aquí, el diablo, el ángel caído, el ángel caído, así que vamos a ver, el ángel caído, yo estoy, muy contento, de que Alicia, me acompañara, y, y a pesar que su pozo dijo, no, yo no voy para allá, está haciendo mucho frío, ella dijo, ya yo le dije a Félix, que iba a ir, así que voy a ir, y dijo que no quería ser popular con Félix, y quería ser popular con Félix, en los videos de Estrella Way, pero algo más popular es, que cuando el pastor, José Manuel Sierra, vea esto, que estoy con mi hermana aquí, y ella vino y me trajo, a la fuente del ángel caído, ay Dios mío, Manelena, miren, estamos en la fuente del ángel caído, y como saben, el ángel caído, Lucifer, era el ángel de luz, pero era el ángel más bello, que había también, y allá lo vemos allá, cuando parece que Dios le dijo, para afuera, porque se está como tratando de tapar, de, de la ira de Dios, tiene una serpiente, que lo, la remer, lo amarró la mano, y el pie, ve, y ustedes lo ven ahí, con, y así mirando, al firmamento, la ira de Dios, y abajo, tenemos muchos diablitos, botando agua, por la boca, y hay uno que tiene unos peces, también, interesante, muchas gracias Alicia, por traerme este, fuente tan inspiradora, que yo no sabía, que quizás, Madrid, sea una de las pocas ciudades, en el mundo, que tenga un monumento, a Lucifer, y ahí lo vemos, ve la boca, como está gritando, como no, porque él no pudo ser más poderoso, que Dios, si la serpiente, wow, bueno, llegamos, al palacio de cristal, no sé, cómo se inspiraron, en el nombre, pero Alicia, me dice, porque, posiblemente, es que, que está hecho, de cristal, ahora, como pueden ver, si, como pueden ver, alrededor, recogieron, todas las piedras, no hay ni una piedra, no hay que ser, que se forme, una pelea, aquí, apedradas, y, nunca juegues, con piedras, en tu casa, de cristal, y mucho menos, si es un palacio, pero el lugar, está vacío, porque es un lugar, donde, se vienen, a hacer exposiciones, verdad, de arte, mercados, y, pero está muy bonito, está bueno, para jugar dominos, mira los patitos, mira el cisne negro, va hacia la fuente, mira que atrevido, llegamos al lago, gloria a Dios, y al final, vemos el barco solar, pero como está nublado, no está funcionando, así, ya vemos, a un rey allá arriba, ¿verdad? ¿quién es? Alfonso, Alfonso VI, Alfonso VI, no sé que liberó, a Toledo, de allá de los musulmanes, miren, Alfonso VII, séptimo, no, Alfonso XI, perdón, ¿11? no, 12, ah, pues ese fue, demasiado, porque el sexto fue el que liberó a Toledo, que se lo vamos a ver en Toledo, ya viene el sol, cuando es primavera, todos los árboles son verdes, todo, y un gentío tremendo, así que tenemos Alfonso XII, 12, 12, 12, yo dije sexto, pero lo dije dos veces, dije Alfonso VI, Alfonso VI, así que es un Alfonso XII, por 12, no pierdo, sí, por 12, Alfonso XII, y está llegando el sol, ya vemos, se mueve el bote solar, o el barco, bueno, seguimos, en la caminata, ¿por dónde vamos Alicia? ¿allá vamos de regreso? vamos de regreso, gloria a Dios, y por allá está la puerta esa, ¿verdad? ¿a dónde? ¿para allá arriba? ah no, eso se ve lejos, si no, y vamos, mira que lindo, ah, ¿vamos por la misma ruta? claro, si no nos perdemos, en la fuente, vamos, 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 mira, plaza de Honduras, mira, ¿aviste? plaza de Honduras, de los catrachos, ¿dónde está la de Ecuador? bueno gente, miren, todo ese caminito, exactamente, lo tenemos que caminar, ahora están los árboles sin hojas, todo, si ahora está, era, puro invierno, y calurosa, bueno, no, primavera no todavía, no tanto, en verano, agosto, julio, agosto, es lo más caliente, los peores meses aquí, ok, escucho, un carrito, un carrito por ahí, rebullando, debe ser mi hijo, Iván, suena como un Honda, mira, ahora, que invierno, ni que invierno, si estamos en primavera, mira para allá, está todo florido, y miren los pinos, ahora, la brisa, aumentó, así que, ya lo notan, en el micrófono, de la cámara, como está el viento, pero se siente, rico, la bendición de Dios, siempre estamos, andando con, su camino, Alicia dice, que falta, 45 minutos, para llegar al tren, sí, claro, taxi, las 10 y 45, estamos de regreso, aquí en Atocha, así que tenemos tiempo, de más, esta guía turística, me llevaba corriendo, así que, si, vienen a Madrid, y se ponen en contacto, con Alicia, asegúrense, de tener, unas buenas calcetines, ¿cómo es? de, no calcetines, los tenis, sí, dale, que está verde, los tenis de correr, bueno, los calcetines también, y se fue el frío, gente, se fue, bueno, acabo de ir al, aseo, sabe por qué se llama, aseos, porque aseos, el 1, aseos, el 2, y aseos, aseos, hasta el 3, y nada, esto, voy a buscar, Alicia, que entró, en el, aseos, de las mujeres, así que, aseos allá, acuerdes, escuches, ir yo, tú te quedas, porque yo voy, 16 viajes al día, 18, 18 euros, 18 paletas, vamos para el café, ahora, antes de abordar el tren, pero hay una cola, ir vos, no, ir yo, o ir vos, o ir yo, y nada, estamos mirando, todas las, las vías que hay, todas las plataformas, estamos esperando, que nos asignen, la del tren, que nos vamos, que sale a las 12 y 15, pero todavía, no ha llegado, ahí están las pantallas, usted mire la pantalla, vea que hice Toledo, ve, que hice 12 y 15, y todavía no tiene la, la, la pista, o la, la vía asignada, bueno, las 12 y 1, y el tren, no le han asignado, la rampa, así que, no sé, llegaremos a Toledo, Alicia, creo que sí, creo que sí, creo que sí, ok, vamos a ver, no asignan, no sé yo, buena gente, anunciaron, vamos a entrar, por la vía, número 13, la 13, el número de la suerte, bueno, yo no creo en esas cosas, así que vamos por aquí, por aquí vamos, la 13, llegamos, oye, llega atrasado el tren, nos dice rápido, rápido, pero a quién era el que estaba atrás, mire un ave, nos tocó un ave, pero en cuál vamos, no, no vamos en el otro, qué vagón, 4, y qué vagón es este, 1, para el 4, para el 4, al fondo, vamos a la cola, bueno, llegamos, ay, perdón, llegamos último, transporte sostenible, bueno, se sostienen las ruedas, y nos tocó, Alicia escogió el último vagón, vamos a ver, así nos dejan para el de la 1, ah, de los viejitos, mira, todos tienen el pelo blanco, menos tú, aquí, vamos por aquí, 193, marisa, chúre, 193, vamos, vamos, por ahí para arriba, allá, llegó, ya está, vamos, la dama primero, 193, marisa, la 202, y la 220, nos vamos juntos, olvídate de ese, que me saco, estamos en lo último, ok, voy a dejar pasar, sí, no se preocupe, ya estamos montados, ok, muchas gracias, joven, por aquí, ok, corre el número otra vez, aquí, y tú, este es acá, y el otro, este es el tuyo, y la mía es 220, ¿por qué? te toca a ti, aquí, no me van a chequear el ticket, dame el ticket, bueno, llegué, al 12, media hora, bueno, este es el ticket, Arroyo Acevedo, Félix, 10 de febrero, 2024, para chequear, que estamos aquí, en Madrid, Toledo, la plaza 212, que es el asiento, y el coche 4, que es el vagón, Madrid, Toledo, así que vamos a ver, se ha atrasado, un poco, pensábamos irla, a salir al 9, después fue a la 1, y después volvió a las 2 y 15, ahora se van a hacer las 2 y 15, si tienen una media hora, en llegar allá, así que a las 2 y 45, espero estar allá, y tenemos, regresamos a eso, de las 6 de la tarde, vamos a ver, ya nos vamos, de Madrid, allá vamos, pero se no, que pasa con el sol, veremos, nos estamos moviendo, pero el sol, se movió, porque estaba soleado, esperemos que esté, allá, que esté también, soleado allá, chú, chú, no, no, chú, chú, bueno, fuimos, hola hola mira 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 cómo estás yo te bendiga está bien hola jefe cómo estás saludos adivinado a bordo llegamos a toledo no fue ni media hora permanezcan en sus asuntos hasta que el tren se pare por completo y no olviden sus objetos personales y no olviden su guía cabros oveja ladies and gentlemen welcome to toledo toledo please remain seated until the train has come to a complete stop and make sure you take all your personal belongings with you bueno gente voy a parar el vídeo antes de llegar a toledo ya que se va a hacer bien largo así que ya el vídeo va por más o menos 40 minutos así que y todavía no hemos llegado a toledo así que lo voy a hacer de dos partes españa es maravillosa siempre que visitó españa la pasó muy bien especialmente en madrid en madrid madrid hay tanto que hacer el lugar muy bueno para visitar es bien fácil de moverse alrededor y y nada esto buenos hoteles buena comida se come bien buen café y vale la pena visitar especialmente si estás en tránsito como hago yo siempre uso españa como tránsito parada de y y y es muy bueno es muy bueno siempre antes me iba por por alemania por frankfurt pero frankfurt está tan distante de 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 saber el aeropuerto sí y no es lo mismo no es lo mismo españa ya madrid tiene otro ambiente mucho más latino y que digamos en alemania y nada esto pero si se pasa bien voy a continuar con la segunda parte y el huevito así que gente y gracias alicia por ser la guía todo va muy bien por ahora vamos a ver qué pasa en la segunda parte así que gente como siempre les digo suscríbase en el like a los vídeos y y nada esto dios me los bendiga a todos y sigan adelante y mira mi camisa como dice bien drank en vendrán king pero vino así que gente ya no 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 Gracias por ver el video.